No me importa esa mierda, mira mis ojos. Ya lo cambié por un Rolls-Royce. ¿Ah? Ya lo cambié por un Rolls-Royce. No me gustan esas madres a mí. Oye, güey, que se vaya a la verga tú que Lamborghini, güey. ¿Vieras qué dolor de pinche espalda me da? ¿Escuchas? Sí. Yo. Yo sí te escucho. Se corta un chingo, güey. Se corta, verga. No se corta nada, no estoy diciendo nada. Ah, pues todo di algo, puto. No, pues está viendo que estabas echando mentiras en otras cosas. A ver, diga. No, porque la gente es bien chismosa. Bueno, no todos, vean. Hay unos fans que sí te están pegando bien recio porque saben lo que está pasando. Y hay otros que nomás quieren que nos agarremos más avergazos. No, pero yo creo que este es mi negocio y yo nomás lo estoy cuidando y quiero darle lo mejor a mis fans. Y aquí con usted, pues no se lo estoy dando. Entonces, es lo que yo estoy peleando, que yo solo o en otra compañía, yo creo que hasta yo solo puedo darles a mis fans ese lugar que mis fans quieren ver de nosotros, que ustedes no nos dieran. O sea, porque una cosa es que no tenga visa, pero tú sabes que pues siempre estoy firmado contigo, ¿sabes cómo? Entonces, yo en México no lo trabajé por lo mismo y eso me afectó a mí ahorita. Entonces, ahí es donde no está el apoyo. Porque pues, si otra cosa fuera, otra cosa se estuviera viendo. Porque ya pasaron dos meses, ¿sabes? No pasó una semana. Entonces, yo no tengo un pedo. Yo te digo, yo te he hablado bien. Me enojo, así soy, pues soy bien explosivo. Mis papás saben que soy bien explosivo, ¿sí me entiendes? O sea, porque al final del día me están afectando, están afectando directamente. Entonces, yo nomás quiero tratar, pues si no me van a ayudar en otra cosa, pues negociamos y cuando entre me van a vender mis fechas o quieren hacer más por mí. Porque te digo, todo es por mis fans y por mí, güey, porque yo le puedo dar más a ellos. Y aquí no hay herramientas para mí, ¿sabes cómo? Lo mismo te digo cuando estoy platicando solo contigo. Sí, por eso, pues nomás quise venir a decir eso, que pues no, estabas diciendo ahí que todo bien. Cuando yo... Estoy molesto, güey. O sea, estoy tranquilo. Estoy tranquilo y no peleo con usted, pero estoy molesto. Internamente estoy molesto, porque no tendría que estar pasando esto, güey. No soy un principiante. Creo que tendría que tener toda la mano para hacer un chingo de cosas. Y no, mames, güey. Lo último que he producido, tú sabes cómo estuvo, batallé para hacerlo, güey. Y la gente ocupa ver qué es un perro, güey. Yo sé hacer un poco de cosas. Los últimos cinco meses que tú has vivido, güey. La neta ha sido... Bueno, puedo decir los últimos seis meses, ¿no? Lo último que has vivido. Se te ha ido para la chingada, güey. Tú y yo lo sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Hemos visto bajas y subidas contigo personalmente, personalmente, ¿verdad? ¿Qué te ha afectado en el negocio? Pues claro. La vida personal va a afectar el negocio, sea por lo que sea, güey. ¿Pero qué tiene que ver mi vida personal aquí? Con problemas de vida personal, hice videos. Con problemas de vida personal estoy haciendo un disco, güey. Yo estoy hablando de esas cosas. Donde ahí tú estás agarrando otras cosas para no agarrar tu posición donde tú vas, güey. Y yo te lo pedí muchas veces de coraje. Hasta metíamos... Dejaba el negocio a un lado y hablaba más internamente, güey. Ya llega el punto que mi misma gente me dice, güey, ya bájale a eso, güey. O sea, ahora dedícate en realidad a pensar en lo que quieres para tu negocio. Y si aquí no hay herramientas, Jimmy, y me estás pasando por los dos con toda tu bola de grupos, voy a hablar, güey. Tengo que enojarme y tengo que decir, ¡Ey, aguanten! Aquí estoy. ¡Ey, ey, ey! Aquí estoy. ¿Y yo no quiero esa mierda, güey? Yo te dije, güey, yo no tenía necesidad de hacerte un video. Pero si no me ponen atención, me voy a gastar lo poquito que tengo en eso, güey. Yo pudiendo, eso, gastármelo en otra cosa más pasa de verga. ¿Y tú sabes? Yo creo que yo merezco más, güey. Yo creo que yo merezco más y es todo. Yo por eso le dije a la gente que todo bien. Yo nomás, si no me dejan ir o si me van a frenar igual, yo voy a seguir siguiendo mi música y si la ahorras, la voy a hacer que llegue a donde sea. Si me entiendes, no me importa que no gane un peso. Mira, así como habíamos quedado, ayer platicamos, yo le había dicho a él, ¡Gira, güey, la neta, tú puedes hacer lo que te dé tu gana! Digo, yo nunca, nunca me he apuesto contra lo que él quiere hacer. Lo que tú quieras hacer, yo nunca, güey, nunca, nunca te he dicho, ¡No lo hagas, güey! Y así tú lo haces. No lo haces, digo. Si quieres hacer algo, y quieres hacer algo malo, tú eres el niño bueno y el niño malo de la película, ¿no? Yo la verdad, te respeto por todo lo que haces, pero la verdad, güey, digo, sí es mucho, no nomás es de hacer un video o hacer un disco, y te lo ha dicho miles de veces, digo, se lleva una putiza para darle promoción a un video o a un disco. Son putizas, güey, son putizas grandes, grandes, güey, grandes, y tú te las sabes, tú las conoces. Grábalo tú para que veas que también es una putiza, güey. Créalo tú para que veas que es una putiza también, y no me quejo, lo entrego. No, te estás cortando, güey. No, te estás cortando, güey. Yo creo que los dos tenemos una posición, y yo siempre quité mis problemas personales, güey, iba a tocar aunque ni les hablaba a ustedes, iba y tocaba, güey. You know? Iba y hacía mi chamba, y pues, no metas lo personal aquí, güey. Esta madre es otro show, son posiciones, yo estoy haciendo, si ya prisa la mía, me quitaron la bici, si me la quitaron, güey, no se acaba el mundo. You know? Tú sabes que yo puedo entrar con papeles, güey. Y si no entro, es por lo mismo. ¿Qué te dije cuando te quitaron la bici? Que valía verga, que la verga, que la verdad. No, no. No, ¿qué fue lo primerito que te dije cuando te quitaron la bici? No me acuerdo. ¿Eh? A ver, dime. ¿Qué? ¿Me escuchas? Sí, sí, ¿qué dije cuando me quitaron la bici? Lo primerito que cuando te quitaron, le digo, te dije, todo tiene arreglo, güey. Todo tiene arreglo. No te piques. Lo vamos a arreglar, pero no es una cosa. Y nunca me digan que me vas a decir que tu abogado me va a hablar mañana y que mañana me hablabas y que mañana me hablabas y que mañana me hablabas. Es que es una cosa, es una cosa, no es, no es una cosa fácil, tú lo sabes. Cuando, cuando te quedas una. Yo estoy peleando que no todo se acabe con la visa. Yo nomás quería aclararle a la gente el por qué de la situación no es porque somos niñas o porque no tenemos nada que hacer y te quiero cagar el palo. No es por eso. Yo simplemente estoy peleando algo. El martes ustedes me van a hablar. Si arreglamos, chingón. Si no, pues espero que me dejen seguir. ¿Sabes cómo? Yo tengo que mostrarle a mis fondos lo que sé hacer. Ahorita, no puedo, no puedo. ¿Sabes cómo? Y eso es lo único que le afecta a mí. Entonces, no es por mis problemas personales porque te digo, yo sigo produciendo y sigo tratando, buscándolos, pregúntale a Roque cuántas veces no te estuve buscando y de ahí Roque, por favor Roque, por favor, dile que todo bien, voy a hablar bien. Creo que que me dé la atención. Es de niñas que te indignes, güey, yo te digo, yo he peleado con ustedes, iba y chambeaba, no me ponía en mi plan de artista. No, no había ahí, no, no, yo iba y chambeaba aunque no les hablaba, güey, los miraba enfrente y sabes, sabes eso. ¿Pero por qué no te hablaba? ¿Ah? ¿Por qué no te hablaba? No, ahí por problemas personales, pero a lo que voy, yo iba y hacía mi chamba, güey, aunque estuvieran ahí y no les hablara. Pero ahorita, en estos últimos días, ¿por qué yo no te hablaba? ¿Qué te había dicho? Porque te indignas, indignas que te reclame que no están haciendo nada, yo soy explosivo, yo así hablo. No, 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 espérate, espérate. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te? ¿Por qué? Bueno, ya que andamos aquí, te bloqueé. No te pongas a hacerte tu víctima, güey, chale, esto ya es más grande que una palabra. Espérate, entonces, yo te dije, güey, no te voy a contestar, vas a hablarme para hablar de pendejadas, y esto, y yo dije, güey, estamos para hablar, para hacer las cosas bien, y no te hablé yo, güey, yo le dije a Roque, al rato hablamos con él, al rato hablamos con él, yo no le dije que no iba a hablar contigo, yo le dije, dile que al rato le hablo, le dije, es más, mándame su número de teléfono para hablarle, porque yo no tenía, agarraste un número nuevo, no sé qué pasó, ¿no? Entonces, cuando agarramos un número, el número, cuando me dieron el número, pues fue cuando te mandé el mensaje, ¿no? Y agarraste mi mensaje, pero ya andabas ahí poniendo que me extrañas, y que te mando un beso, y sin aire y media. Pues ya me agarré, yo sabía que nomás así te ibas a, ahora sí lo voy a hablar este güey, nadie dice nada en esta industria, a mí no me importan los demás, güey, yo nomás quiero, tú sabes, y te dije, nomás denme herramientas, y se lo dije a Ángel una vez, en su momento también, ¿sabes cómo? yo tomé decisiones güey, ni modo, me gané enemigos, o todas esas cosas, está bien, y te lo dije, si yo me salgo de aquí, nadie me va a querer en la industria, nadie me va a agarrar güey, pero yo solo, créeme que puedo voltear a ver qué hago, y agarrar de aquí, y agarrar de allá, y con que a mis fans estén contentos, yo voy a seguir teniendo chambas, y me entiendes, que al final del día, tú estás viendo por tu negocio, yo solo quiero seguir haciendo música, parado, oye, no mames, cuando uno no tiene nada, batalla para poder hacer música, ahora que ya se supone que soy alguien, volver a batallar, no es justo güey, yo también voy a ganar dinero, y ya no digan que anduve de gratis, porque no mames, tienen mis discos también, sabes cómo sea, yo nomás quiero lo justo, pareja de esto, yo no estoy alegando otra cosa, problemas personales, hemos tenido, tenemos ahorita, que quizás se puedan arreglar, quizás no, pero ahorita hay que ver por el trabajo, porque al final del día, la gente lo está viendo ahí, por esta chamba, por lo que yo también sé hacer, y por lo que usted anda haciendo, ahorita en su gira, no porque usted y yo, nos llevemos mal, o usted, si me entiendes, yo también, les lo estimo, porque pues al final del día, he hecho cosas aquí, pero pues no mames, también se pasan de verga, güey, tú has de ser, uy, tío güey, pinche angelito, no, yo soy un pinche diablo también, güey, pero me lo gané a la verga, ¿sabes cómo? Trabajo un chingo, gracias a mí, es por eso, güey, pues mira güey, aquí lo que, lo que vamos a hacer, y la neta, pues yo te dije que te metieras en el live, porque pues la neta, cállate, ¿sabes dónde se ve que escribiera y que me metiera? No contestaba güey, hasta la gente tuvo que ponerte acá, güey, no, pero yo no sabía, yo no sabía que ese era tú, yo, en el otro sí te tengo, en el, en la lile, yo el martes hablo con Roque, y a ver qué arreglamos, aquí lo que se pueda solucionar, y como te dije yo ayer en la conversación, cuando ya te marqué, y te dije, te dije, vamos a ver qué pasa, loco, ya que se vean en persona, y yo te dije, mira güey, como tú me dijiste, si, si aquí tienes tu chamba, bueno, y si no está tu chamba, pues no está, huevo, ni el zapato entra, viejo, ¿sí me entiendes? Es tranquilo. Fueron codiciados locos, arriba de Tijuana. ¿Por qué, por qué no dices dónde eres, güey? ¿Eh? ¿Por qué no dices dónde naciste? Yo nací en Tijuana, güey. ¿Qué verga? Yo nací en Tijuana. ¿Qué vas a nacer en Tijuana, güey? Me asustan viejos, güey. Nada más más bueno afuera, ya estoy adentro manejando mil Lamborghini, que tú tienes, güey. A mí ya te van a ir con el saldo, güey. A mí me asustan, tú me asustan, no es más bueno afuera, que tú has to Люca, que tú has tocado, que tú has ajedrón, que tú has sido, que tú has tocado, tú no hay más whatever me hagas, y que tú has tocado, no he asustan niin, no me asustan, que tú has tocado, No hay que necesito, y que tú haces, Gracias. Gracias. Gracias.